Acá estamos frente a una reproducción de El triunfo de la muerte, un cuadro que pintó Peter Bruegel el Viejo aproximadamente entre el 1562 y el 63. Él había nacido en Holanda, en los Países Bajos, vivió entre 1525 y 1569 y pocos datos biográficos de la vida de él. Este es un cuadro moralizante, es un cuadro absolutamente cargado de simbolismos y de elementos que vale la pena ir recorriendo de a poco porque trae toda la imaginería medieval de que la muerte no ve fronteras ni repara en clases sociales. Acá caen los campesinos, las madres con sus niños, reyes con sus arneses y sus capas de arminio, caen bajo el ejército de los cadáveres que los vienen a matar. La muerte es en algunos casos violenta, bueno, se les llevan el oro a este reyesuelo o marqués o hombre de la nobleza. Los ejércitos de cadáveres van invadiendo a los seres vivos, algunos los tienen desnudos, otros escapan, hay bufones que tratan de escapar por debajo de la mesa, pero es implacable. Allá en el fondo se ven algunos cadáveres cortando árboles como si fuera una gran deforestación. Hay mucha música también porque también se ven dos cadáveres tocando campanas en una esquina. Después hay un juglar cadáver que está tocando una especie de guitarra con manija que lleva un carruaje lleno de calaveras. Después hay en una esquina abajo a la derecha un joven tocando el laud a su novia mientras todas estas escenas de terror van poblando este cuadro. Europa ha estado sufriendo en estos últimos 200 años de peste brutal, de la peste negra que se llevó entre 1340 y 1490, se llevó a la tercera parte de la población de Europa. Europa, la gente huía aterrorizada, pero esta muerte además de decapitar también te ahoga. Hay gente que la mete en el agua, le ahoga. O perros flacos y caballos flacos van también humeando entre esta escena de un gran fin del mundo. Arriba también el paisaje es un paisaje sombrío donde las ciudades se están quemando, hay incendios por todos lados en el horizonte, el mar está surcado por náufragos y por todos lados aparecen estos ejércitos de cadáveres con tapas de ataúd como escudos. Y bueno, es uno de los cuadros fundamentales de la escuela flamenca del Renacimiento y este es especialmente tremendo. Tiene mucho vínculo con otro que vamos a ver, que está acá también en el paseo de la peatonal del Bosco, que también tiene mucho que ver con esta imaginería y con este terror de la muerte y de la peste, de la pandemia que azotó a la humanidad tantas veces. Este es un cuadro de Robert Campin, un maestro pintor flamenco que pintó esto en 1438. Esto es una de las tablas de un tríptico, la tercera tabla se perdió. La otra tabla representa a Santa Bárbara, que fue una santa también del inicio del cristianismo, del pre-cristianismo, que fue decapitada por sus padres. Y la que estamos viendo acá es el franciscano Henry Verle, que era un devoto de San Juan Bautista, otro que también fue decapitado por Herodes. Esta tabla tiene la característica de... Acá Robert Campin utiliza casi por primera vez el óleo al aceite, se había dejado el óleo al huevo, y esta le permite una mayor precisión y delicadeza a los detalles. Al fondo se ve una escultura sobre la pared, que es la escultura de Santa Trinidad, y San Juan Bautista, en esa figura alargada, uno de sus pies toca apenas el pie de Verle, que es el franciscano que apenas se ve el único pie a través de ese drapeado de su toga. Es interesante el efecto que busca con un espejo redondo, que está sobre una de las paredes de este, parece ser el estudio de trabajo de Robert Campin, y ahí se ve en el espejo, se ve el reflejo de la ventana de San Juan Bautista y de dos franciscanos que están mirando la escena. Y también hay un cuadro azul apoyado sobre la pared que hace el contraste con el rojo ladrillo del drapeado de San Juan Bautista. Y bueno, después tiene una perspectiva muy profunda, desde las ventanas se ve un paisaje allá a lo lejos, y un castillo, una perspectiva muy profunda. Esto es entonces uno de los cuadros que el Museo del Prado reproduce, en una reproducción acá, en el Apiateronal Sanandí, de una parte del tríptico de Robert Campin.